Buenas damas, aquí estamos en un nuevo gameplay de Redorchestra El último, creo yo, que voy a hacer Sé que os dije 8, pero creo que voy a hacer 7 vídeos de este juego Nada más Hoy os estoy enseñando Bueno, voy a enseñaros el tren, ¿vale? Que creo que está ahí al fondo Hoy estamos en... En lo que es el juego de... ¿Me están disparando? O sea, estamos jugando con los... Joder, no me sale ahora el nombre Con los japoneses, ¿vale? Los japos Y estamos en Iwo Jima Creo que esta misma batalla ya la luchamos en el juego de... ¿Cómo se llama este? De... Bueno, como estáis viendo, cada arma tiene su propio punto de mira Esto es completamente diferente a otros juegos Porque hay muchos juegos que lo que hacen es que te ponen el mismo tipo de punto de mira para todo Con lo cual, pues pierde un poco de chicha ¿Vale? Vamos a ver dónde tenemos que ir ¡Ah, vale, vale, vale! Perdonadme, que nos están invadiendo por el mar Que es Iwo Jima, coño Vale, vale, venga Aparece Ostra copones, pero si yo te he visto, aparecía por ahí Las caídas aquí te hacen daño, ¿vale? No sé si os lo dije, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro con ese... ¡Ah! Que me partió la pata Bueno, vamos allá Eh, 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 ¿esto qué es? Ostras, pues ni la había visto, la verdad ¿Vale? ¿Vale? Bueno, somos los japos, ¿vale? Y los japos no tienen ametralladora, por lo que estoy viendo O... Joder, qué difícil es apuntar con esta peña, ¿no? Vale, escóndete, recarga Y salimos de nuevo ¿Dónde estás? No te veo Mierda Te has quitado de en medio, ¿no? No, te has quitado de en medio Te has matado Vale, allí hay otro Hay más gente por aquí, por la izquierda Ahí, ahí ¡Bum! Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo ¡Vamos! No, no, no Corre, corre, corre Tenemos más armas ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo aquí apelo con una... ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Creo que están allí, ¿no? ¡Mierda! Voy a cambiar de facción Vamos a coger el rol No, 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 no Quita, quita Vamos a coger el rol O sea, el equipo de los americanos Porque a mí me gusta más que el japonés Creo Vale Y vamos a coger un rifle automático Ok Allá vamos A ver qué tal funciona Simplemente porque no veáis Porque este es el último juego que voy a hacer De este... De lo que viene siendo... ¿Vale? El primer muerto Que es el... ¡Mierda! 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 Que es el primer... O sea, el último juego que os voy a meter de este juego O sea, el último gameplay que os voy a meter de este juego ¿Vale? Y sencillamente... Bueno, es una cara muy americana Lo... Mmm... Venga ya, hombre Ahí estamos Vamos a ver Si veo a alguien De los que tengo... ¡Uuuh! Que casi me clavo eso Vale Vamos bien Subimos por aquí Creo que por aquí es justo donde estábamos antes con el japo Vale, ahí arriba... No Ahí arriba son... ¡Eh, eh, eh! No Tú eres nuestro también Seguimos para arriba Vale Restos de aviones Esto es... La verdad es que te ocurre Es de los mapas de este juego ¿Me ha aparecido ver allí alguien? No Ahí arriba hay uno Te he visto Te he visto, colegui Si podemos pasar ¿Cuál está? Bueno, a lo mejor no paso por ahí Porque me tiene ya enfilado ¿Eso es un tío? No ¡Eh, eh, eh! Vamos Vale Se ha comido plomo Con todos los dientes esos de plástico que tiene Mentira Eh... Vamos ¡Uh! Vale Ese es nuestro Bien Seguimos subiendo Vale Vale Si yo fuera él Me hubiera escondido por aquí La verdad Justo, 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 justo Muere, muere, muere Con la pistola Pero se ha muerto ¿Vale? Vale Vamos a ver Vamos a cambiar el rol Vamos a cambiar de soldadito Para que veáis ¡Uh! ¡Flank! ¡Uh! Esto no lo sabía yo ¿Qué tal? Esto tengo yo que probarlo Un lanzallamas, tío Esto hay que probarlo O sea, el último gameplay Que voy a hacer de este juego Y aparecen unidades ahí guapitas Bueno, eso Estamos luchando contra los japoneses Somos evidentemente los americanos ¿Vale? Eh... ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Uh! ¡Oh! ¡Sí, qué va! ¡Cómo mola! Chicos Me encanta Joder, qué pasada Ostras, el primer juego que veo Donde hay lanzallamas ¡Qué flipes! Me encanta Que tampoco le ha quitado mucho de vida Yo creo Vamos a ver ¿Qué más tiene este hombre? Pistola No tiene granada O sea, nada más que tiene lanzallamas Y como me peguen un disparo en la espalda Ese es el problema del lanzallamas No sé si lo sabéis Si funciona en modo realista Real Eh... Si te meten un pistolazo Una bala en la espalda ¿Vale? En el paquete Del lanzallamas La habéis liado ¡No! Es que Yo no sé hasta qué distancia Cumple el lanzallamas Yo creo que El lanzallamas Tiene poca potencia En verdad, eh La verdad es que no lo tengo O sea, no tengo ni idea Ahora vamos a mirarlo Aunque sea con un aliado Pero yo pienso que mara Ahí ¿Vale, chicos? Porque sí Vamos a ver Un aliado Ahí hay un aliado Más fácil de encontrar un aliado Que un enemigo, ¿no? Venga, no corras tanto Que te voy a matar ¡Ostras! ¡Qué chulada! Quiero quemar un enemigo ¡Quiero quemar un enemigo! ¡Ostras! Esto te puede devolver Vamos O sea, es súper peligroso Llevar un lanzallamas en la espalda Pero... ¡Me gusta! ¡Vamos! Quiero un... ¡Oh! Ahí hay uno Ahí hay uno ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha muerto! Lo estáis escuchando, ¿no? Como grita Pobrecito Pollo azado ¡Eh! ¡Que me estoy saliendo Del área de combate! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 ¡Que nos matan! ¿Son un enemigo? No, es un aliado Eh... Venga, vamos, vamos, vamos ¿Dónde tenemos que ir, por cierto? ¡Vamos a ver! ¡Yo estoy buscando enemigos! ¡Quiero quemar peña! ¡Quiero quemar peña! ¡Quiero quemar peña! ¡Vamos! ¡Ostras! Me ha pegado el tiro en la cabeza, ¿vale? Es obvio que no ha explotado nada Pero mola, mola Me gusta, me gusta Vale, quiero salir de nuevo Venga, vamos ¡Vamos! 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y lanza, llama, sale de nuevo Bueno, vamos a ver dónde tenemos que ir Vale, derecha O sea, derecha Por allí, ¿no? Efectivamente Corre para arriba Estoy escuchando disparos por ahí Bueno, seguimos por aquí A ver si por aquí se puede pasar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira cómo se quema! ¡Mira cómo se quema! ¡Me han matado! Pero bueno Se ha quemado Se ha muerto ¡La ha pagado! Oye, es que me encanta el lanzallamas Yo no sabía que existía lanzallamas en los juegos ¿Esto? Vamos a ver qué más hay Bueno, creo que ya hay poco Vamos a coger el franco Simplemente por probarlo Porque estamos en el minuto 9 Vamos O sea, el ejército Es que el ejército estadounidense le pegaba Que fuera un poco más tochado que los demás No sé por qué ¿Vale? Pero le pegaba Vamos a ver Es que claro El francotirador es de Es una tierra muy escabrosa Quizás para defensa Para tirar hacia abajo sí Pero para tirar hacia arriba No lo termino yo de ver ¿Vale? Vamos a ver Giramos por aquí Que claro Tiene que aparecer uno En la lejanía Que tú puedas endiñarle Y eso no es fácil Sobre todo porque no te señalan Dónde están las tropas ¿Vale? Entonces No es fácil Eh, ahí hay uno Pero claro Se ha escondido Ahora Encuéntralo Vamos para arriba Vale Sigo mirando A ver si encuentro Soldados enemigos Que los hay Seguro Pero que no los veo Por cierto Los americanos Estos están funcionando Más como equipo Que los Los alemanes Y los rusos Que antes hemos tenido La verdad Se ha dicho Vale Seguimos subiendo Vale Eh, eh, eh Espérate Que hay un tío Pero es un Eh, me lo he cargado ¿No? O sea Le he pegado Una bala A él ¿No? Vale Me he quedado Súper pillado Pero yo creo Que le he dado A él Vamos a cambiar El rol Vamos a coger Un Exactamente Un rifle automático Vamos a darle a continuar Estamos preparados Y Cuatro Tres Cuando me maten Esta vez Se acabó el gameplay Vale chicos No creo que vaya a mantenerlo Mucho más A lo mejor duro una mierda También puede ser Pero que no Eh, eh ¿Tú eres enemigo? No Me voy a asustar Eh Ostras Que me ha cargado un aliado Mierda Bueno Voy a darle una vez más Vale Simplemente Ostras Que había más gente dentro Pero eso no lo sabía yo ¿Y cómo coño ha salido de ahí dentro Un 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 Estadounidense? Ah Que estamos asediando Lo que es el portín Ok A ver Lo he dicho antes Hombre Vamos a ver Que te he visto yo ahí arriba Vale Muerto Eh Que estás muerto Claro Pero es que esta gente Llevan en la Una ¿Cómo se llama eso? Un rifle con Un puñal Al fondo Al final Eh Una Oh No me sale el nombre No me sale chicos Pero tiene un nombre Eso tiene un nombre Lo que pasa es que no me sale Eh Vamos a ver ¿Cómo era eso? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba eso? Vale Vale Un o menos Otro menos Vale Yo me quedo aquí escondido Mierda Creo que me he desangrado Pues nada chicos Que eso Que nos vemos el próximo Bueno El próximo día Esta serie ya se ha acabado La verdad es que estoy contento De todo esto De como ha estado funcionando La serie Me lo he pasado pipa Sobre todo El mejor momento Ha sido el momento Del lanzallamas Eso ha sido Como una pasada chicos Si tenéis este juego Coged una vez Aunque sea el lanzallamas Y quemad Aunque sea un aliado Y Es que Está chulo ¿Vale? No sé por qué Pero está chulo ¿Vale? Es Mola Ojo Estamos hablando De un juego ¿Vale? En un juego Se puede hacerlo Con de la gana Pero en la vida real No Son cosas Totalmente diferentes Que eso Que si os ha gustado El juego Pues me lo dejéis Abajo en los comentarios Que le veis a like Que le mandéis El vídeo Los links De la serie A toda esa gente Que creáis que le pueda gustar Porque Contra más gente Las vea Pues Hombre Mucho mejor Para el canal Y Bueno Entonces eso Que muchas gracias Por verla Por el apoyo Y Por no criticar demasiado La forma de disparar Que tengo ¿Vale? Y eso Que nos vemos En próximas series No sé cuál va a ser El próximo juego Que traiga al canal La verdad es que Tengo muchas ganas De que sea Juegos de tiros Pero Bueno Como acabamos de traer Un juego de tiros El próximo juego No creo que sea de tiros No Ahora mismo Tengo varios Ahí en la cartuchera Para traeros Al canal Pero realmente No sé No sé Me ocurre Ahora mismo Qué juego Os puedo traer Ya lo veréis ¿Vale? Como lo tengo que poner Para dentro De un par de días O así Pues Pues eso Que nos vemos El próximo día Con Dios sabe qué juego Espero que os haya gustado La serie Espero que os lo hayáis Pasado tan bien Como yo Y bueno Que eso Que nos vemos El próximo día ¿Vale? Venga Buen camino Venga 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 Gracias.